Hola chicos y chicas estamos aquí con el preguntas y respuestas y por fin lo vamos a hacer, pero antes les quiero informar sobre la muerte de Pokémon GO, así es su última actualización fue una mierda con patas los usuarios de Pokémon GO, les advertimos que tenían una última oportunidad para darnos algo bien, pero nos dieron más mierda, los usuarios nos molestamos y abandonamos el juego, ya no habrán más sorteos de Pokémon GO, lamentablemente es así, esto me pone muy triste, ya que Pokémon GO fue la razón de que mi canal creciera tanto, Bueno dejemos un poco atrás esto cuya me deprimi, vamos con las preguntas, Juan Guel nos dice, ¿qué edad tienes? Bueno esto te lo voy a contestar de forma subliminal, digo digo, de forma mental, bueno esta es la pista, tengo entre 13 y 17 años espero que puedas adivinarlo XD, ¿de que país eres? Yo soy de San Luis Argentina y vivo en la cuidad de San Luis XD, ¿llegaste a creer que Useria es un gran youtuber? Pues no y aún no creo en llegar tan lejos de hecho yo considero a una persona youtuber cuando esa persona llega a los 5000 suscriptores y eso es una gran cantidad que sinceramente creo que si pudiera llegar tardaría unos cuantos años, trolleador555 nos pregunta ¿por qué hiciste el locuendo? Bueno el locuendo es algo que quería hacer desde que empecé a hacer sorteos pero no sabía cómo y cuando descubrí cómo vi que varios de ustedes se habían cansado de leer y así es como se me ocurrió la idea de hacerme lo que en derro es mis video. Haka Pikachu 3000 nos pregunta ¿eres gay? No, ¿piensas subir Beyond Two Souls? Pikachu no spoilees mis videos XD. ¿Cuál es tu anime favorito? Bueno vi tantos que no podría decidirme XD. Pero unos de los que más me gusta son Tokyo Ghoul, Elf en Lied, Corpse Party, Nichihou etc. ¿Haces popo? No. ¿Subirás Beyond Two Souls? Pikachu no spoilees mis videos XD. Bueno esas fueron todas las preguntas XD. Muchas gracias por ver este video, sé que se quedó un poco corto pero no habían muchas preguntas, espero que aún así les haya gustado, si es la primera vez que ves uno de mis videos suscríbete es gratis.